Este segmento es presentado por IDACA Radiology Imaging Center pone a su disposición servicios de mamografía, ultrasonido, rayos X, tomografía y resonancia magnética en Hialeah. We are one, apoyando el retorno de la democracia en Venezuela. Donald Center for Orthodontic Dr. Enrique Gallo, creando sonrisas para los venezolanos. Kamiku Sushi Bar, premiando el paladar de los venezolanos en Doral. Si quieres los mejores accesorios para tu teléfono celular, America Cell, en el 4297 del Northwest, en la 107 Avenida del Doral. South Day Toyota, the better way to buy. Rana Furniture, los muebles que te gustan al precio que te encanta. Amigas y amigos, 11 y 44 minutos de la noche se incorpora a este operativo especial de cobertura 23 de enero, Venezuela. Gualesca Manzi, bienvenida. Así es, casi 24, Perna. Gracias, la primera vez creo que he sentado los dos. Sí, pero bastante calle que pateamos, ¿no? Bastante. Bienvenida, amiguales. Así es, muchísimas gracias a José y a todo el equipo que sigue trabajando arduamente para llevarles esta cobertura especial a propósito de lo que ha ocurrido el día de hoy, un día inédito, cuando el presidente de la Asamblea Nacional se apegó a la Constitución y asumió entonces de manera interina la presidencia de Venezuela y ha puesto entonces en jaque a Nicolás Maduro. Precisamente ante el desarrollo de estos acontecimientos que no solamente han decantado en situaciones o manifestaciones de apoyo, también tenemos una situación bastante preocupante durante las últimas 24 horas, ya que hemos visto manifestaciones de violencia por parte de la represión, en este caso de organismos de seguridad, quienes han enfrentado, tratado de reprimir a las personas que se encuentran en las calles. Hasta los momentos, de manera oficial, de parte de aquellos organismos que tienen transparencia en las informaciones, han dado a conocer una cifra bastante lamentable, son al menos 13 de los fallecidos. La cifra podría incrementarse. El foro penal ha dicho que hay unos 70 arrestados, en este caso, durante toda esta situación de inestabilidad y manifestaciones. Es decir, todavía esto, ante lo que son las continuas manifestaciones que se están desarrollando, puede continuar las cifras incrementándose de manera lamentable. Y sabemos cómo actúa, en este caso, ante la intolerancia de quienes llevan las riendas en el gobierno de Venezuela. Muchos quieren expresarse. Vamos de inmediato a abrir las líneas telefónicas. Desde Indiana nos está llamando. Cuéntenos su nombre y lo que quiere decirnos. Buenas noches, mi nombre es John Marie Pearson, estoy en Indiana. Y estoy llamando para decirles, primero que nada, muchas gracias por mantenernos informados a la comunidad venezolana que estamos en el interior. Y por siempre, con los últimos acontecimientos que suceden. Yo quería comentar, de manera general, con todo esto que ha sucedido en Venezuela, que, si hay alguna posibilidad de que, con todas las denuncias internacionales, con el expresidente Maduro, este señor mal puesto allí, ¿creen que él pueda ser detenido o algo así? Yosmari, en estos momentos estamos en medio de un escenario muy inédito, en el que, lo he venido insistiendo, coincide quizás mi humilde opinión con la de muchos analistas, en la que todo está estructurado y todo está planificado. De hecho, Nicolás Maduro ha llamado a los medios de comunicación social internacionales para una rueda de prensa en el Palacio de Miraflores, para este próximo 24 de enero, en horas del mediodía. No se sabe cuál va a ser la temática, obviamente está relacionada con esta situación. Es momento de mantener la calma y pensar con bastante sensatez, sobre todo nosotros, quienes tenemos tanta ansiedad y motivación de cambio, para que dejemos la responsabilidad a quienes están actuando y quienes son los actores en estos momentos que están dando la cara. ¿Qué puede suceder y cuál va a ser el procedimiento? Bueno, ya hemos visto cuál ha sido el pronunciamiento de parte del gobierno estadounidense en este caso. Y ha dicho que todas, todas las herramientas están en la mesa. ante lo que es ya la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Es decir, que ya hay un establecimiento, un lugar donde poder entonces obtener ya la cooperación y a partir de allí, ante lo que puede ser la posible resistencia de Maduro en Miraflores, podría haber entonces un escenario al cual muchos de nosotros ya hemos prestado bastante atención, pero hay que esperar. Sí, vamos a recibir otra llamada telefónica a esta hora, a las 11 y 48. Nos llama acá desde Miami. Adelante, buenas noches. Sí, mi nombre es Alberto Mendoza. Alberto. Sí, quería dar, bueno, mi humilde opinión para decirle que, bueno, que esto, yo lo que estoy viendo es que esto es como una mesa de jedrez que ya está puesta y el jaque mate ya lo tenemos en la mano. O sea, simplemente cambiar todo lo que son los cónsul, las embajadas que están apoyándonos a nosotros, a los venezolanos, eso pone en jaque mate al régimen y aparte de eso, quiero decirles que, bueno, que nosotros que por lo menos por mi parte, que tengo tanto tiempo viviendo aquí en los Estados Unidos y hemos aprendido a vivir en un país desarrollado, un primer mundo, nunca hemos olvidado nuestra tierra y lo que queremos es regresar a nuestra tierra, con este máster que hicimos aquí afuera. Aprendimos a vivir en un gobierno en libertad, en democracia, y lo que queremos es regresar y apoyar para seguir adelante y poder construir nuestro gran país. Tenemos que olvidarnos que es la República Bolivariana de Venezuela. Ayer amanecí pensando en eso y hoy amanezco pensando en que ya no vamos a encontrar con la República de Venezuela y nuestras siete estrellas. Un abrazo a todos y adelante. Alberto, muchísimas gracias. Solamente comparto contigo, además de la iniciativa de regresar a nuestro país, y es que esta generación de venezolanos que se ha forjado fuera de nuestra tierra natal va a regresar con toda la preparación y con todo el músculo que hemos generado a lo largo de toda esta diáspora y que sin duda vamos a rescatar lo que queda de nuestro país. A pesar de que se encuentre en ruinas, vamos a levantarla y vamos a tener nuevamente esa Venezuela que tanto añoramos. Así es, vamos a reproducir para ustedes las palabras de Diosdado Cabello la noche de este miércoles, o mejor dicho, en el día, cuando se hizo la concentración en la Plaza Oliar y en esta contramarcha que convocó el chavismo para poder hacer un paralelismo de lo que estaba ocurriendo en el municipio Chacao. Vamos a escuchar lo que dijo Diosdado cerca del mediodía. Les voy a decir algo, vénganse para Miraflores que aquí los esperamos. Vénganse para acá para Miraflores que aquí van a encontrar a un pueblo rebelde diciéndole no volverán más nunca a pisar las instalaciones de Miraflores. ¡Vamos! 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 Camaradas, hermanos, hermanas, la mejor receta, el mejor antídoto contra el fascismo es la unidad de las fuerzas revolucionarias. Hoy desde aquí, desde este espacio, volvemos a hacer un llamado a la unidad de nuestras fuerzas revolucionarias, de los partidos del gran polo patriótico, de los movimientos sociales, de la juventud, de las mujeres, de los trabajadores, las trabajadoras, los estudiantes, las estudiantes, de los jóvenes, las muchachas, los muchachos, el movimiento de afrodescendientes, los hermanos indígenas, las comunas, adultos mayores, todos unidos, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Milicia Nacional Bolivariana, el pueblo todo unido, para enfrentar cualquier agresión contra nuestro pueblo. ¿Cuántos habrán orado en Miraflores? ¿Cuántos calculas tú, en comparación a la Plaza Oliari? Bueno, pero tienen que hacer caso. Por Dios, me imagino que ante el llamado del hombre del mazo, debió haber tenido una obediencia de todas estas personas que allí estaban, me imagino, en la Plaza Oliari, y se movieron de inmediato al Palacio de Miraflores. ¿Cuántos se quedaron ahí? Vamos a ver cuántos. ¿Se da? Vamos a ver, ¿qué fue lo que pasó? Recorrido Miraflores, señores. Esto es Miraflores, aquí no, aquí no hay nadie, mira, estamos grabando, y aquí no hay un alma. Bueno, te iremos informando. Gracias. No han quitado ni la Navidad todavía allí, parece, ya pasaron los Reyes Magos y... No, ni siquiera los mismos militares que siempre se tienen que quedar allí resguardando el Palacio estaban afuera. No hay vigilia, pero... Bueno. ¿Será que podemos ir a tocar la puerta? A lo mejor hasta podemos incluso... A ver si alguien sale. Incluso podríamos acercarnos también y preguntar si el señor Nicolás Maduro se encuentra allí, porque hay muchas informaciones en estos momentos que están en la noche. ¿Tú sabes que, a propósito de esto, de lo que viene después de que se ha levantado la autoestima, el venezolano, a propósito del día de hoy, yo creo que es un día bastante diferente, siempre quedaba como un sinsabor en otros momentos, en este... todos sentimos adentro y afuera que hay algo distinto. Pero me llamó mucho la atención que ellos decían, muchas de las declaraciones que hubo hoy, es que ellos no se van a ir de Miraflores, es que ellos no van a salir, entonces alguien en ese humor típico venezolano dijo, bueno, entonces levantemos los barrotes y que Miraflores se convierta en la cárcel Cuarta República. Ay, pero eso me parece genial. Buena opción, tremenda opción. Mientras seguimos estudiando quizás las posibilidades de qué es lo que sucede en Miraflores, queremos escuchar también a una persona que se conecta desde Guatemala. Bienvenida, cuéntenos cuál es su nombre y díganos acá en la transmisión de EBT de Miami. Gracias, buenas noches. Te saluda Luis Tonis desde Guatemala. Cuéntenos, Jorge Luis. Yo tuve el gusto de vivir varios años, casi ocho años en Venezuela y en mi segunda patria, con mucho cariño. Les deseo lo mejor en esta nueva etapa y que salgan adelante porque Dios siempre está con ustedes. Un gran saludo desde Guatemala. Muchísimas gracias y también la bendición para usted, para su familia y para el pueblo del país que usted tanto y dignamente representa. Muchísimas gracias, Jorge Luis. Así es, hay más gente que reconoce esa fraternidad que tiene el venezolano y que siempre nos caracterizó por recibir muchos inmigrantes y que ahora somos nosotros esos migrantes y que no estamos acostumbrados a estos procesos. Yo el viernes cumplo cuatro años en los Estados Unidos y me parece que han sido como diez. La distancia se me hace muy larga, se me hace muy pesada, se me hace muy eterna y hoy me sentí más que nunca cerca del país. Así es, yo creo que sí es posible en estos momentos tener un poco ya de más apego a esa posibilidad, a esa alternativa que siempre hemos querido acariciar y acercarnos al posible cambio, Valesca. Creo que hay ahorita un poco de más sensatez entre quienes llevan las riendas en estos momentos de la dirigencia política opositora venezolana, sobre todo porque no hay efervescencia y no hay reacciones, sino que hay pasos que están planificados y plenamente establecidos y nos hemos dado cuenta en este caso de lo que han venido demostrando a partir de las reacciones que se han generado. ¿Tenemos otra llamada? Tenemos una llamada de tu tierra. ¿Ah, sí? De la Zulia. ¡Qué bueno! De la tierra de la mitad del canal, por favor. ¿Cómo está el Zulia hasta ahora? Cuéntenos. Bienvenido o bienvenida. ¿Aló? Sí, cuéntanos. ¿Cuál es tu nombre? Buenas noches. Llamo del Estado Zulia a Venezuela para decirle, bueno, que estamos alegres por el logro que ha tomado el venezolano para sacar a este gobierno de este país y ver renacer nuestra tierra nuevamente. Así es. ¿De qué parte de Zulia nos estás llamando? Estamos llamando de milagro. ¿La situación cómo se encuentra? Porque quiero aprovechar el reporterismo ciudadano en esta oportunidad. En horas tempranas se reportaron hechos, la Guardia Nacional remitiendo contra el pueblo, pero también hay otras cosas que han pasado en el sector de la Candelaria en Caracas, que no he visto por las redes sociales, Instagram, grupos del WhatsApp, se han pasado reportes lamentables en la Candelaria y Caracas. Sí. En estos momentos lo que priva en este caso es mucha discreción al momento y para quienes nos están observando, quiero recordarles que las plataformas de EBTV en cada uno de los programas dispuestos digitales, usted puede contar con la información verificada. Porque en estos momentos es cuando hay y reina la desinformación donde pretende volver loco a los venezolanos en estos instantes donde tanto necesitamos saber qué es lo que está sucediendo. Es a veces tan injusto como nuestros familiares desde Venezuela nos tienen que llamar para poderles contar lo que está sucediendo en nuestra propia tierra natal. Porque no hay en estos momentos la posibilidad de mantenerse informado a través de los medios de comunicación social que todavía cuentan con los permisos del gobierno de Venezuela para transmitir de manera libre. Porque sabemos muy bien que hay un sesgo importante a favor de la ideología bolivariana que reina en nuestro país. Pero ¿sabes qué? A veces esas prácticas que ha aplicado el oficialismo, en este caso, visto desde el punto de vista político, porque ahorita el oficialismo es Juan Guaidó, la práctica de utilizar las fuerzas especiales o las fuerzas de seguridad y privilegiar entonces a los periodistas de la red del Estado para que grabaran, el día de ayer jugó en contra porque hicieron eso mismo, la Iguana TV que es un medio digital pro-chavista grabó el momento en que los guardias y los policías arremetían, no Santa Fe, no Prados del Este, no Chacao, El Valle, Cotiza, Mecedores, Bastiones del Chavismo, eran lanzados los perdigonazos, se escuchaba incluso esa forma popular en la que nosotros nos comunicamos y el guardia lanzando perdigones, lanzando bombas lacrimógenas pero contra el barrio. Ese es un emblema que en este momento siento que jugó en contra de ellos porque lo que hicieron fue mostrar la verdadera represión que hay en estos sectores populares. Y vamos entonces a ver más videos de lo que está ocurriendo, pero hoy, el día de hoy, en la cuenta de arrobaebtvmiami, más temprano en Petare, esto era lo que sucedía. Petare Petare Es una zona popular, zona que se ha identificado desde hace bastante tiempo también a favor del chavismo, a pesar de que dentro de la municipalidad esa jurisdicción está a cargo de la oposición venezolana tradicional. Tenemos una llamada desde Orlando, queremos darle la bienvenida a este integrante de nuestra noble audiencia, justo cuando son las 12 de la noche, acá en los estudios de BTV. Cuéntenos, buenas noches. Ah, buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Luis Luce Luis, cuéntanos. No, bueno, en principio quería, a través de este medio, felicitar al glorioso pueblo venezolano, que en cada uno de los estados hubo una manifestación inédita, con pocos recursos, solamente con el deseo de que las cosas cambien en Venezuela. Estuve monitoreando hoy, y estuve monitoreando los estados, y de donde estoy yo, que es el estado de Monaga, fue impresionante la manifestación popular, y bueno, de los demás estados, de su estado, del estado de Tulia, del resto del país, fue algo masivo, una demostración que realmente no queremos este gobierno. Sin duda que se trata de una expresión popular, no solamente en los estados que usted nos acaba de mencionar, Luis, porque en el estado Lara, en el estado Anzuategui, es impresionante, como en zonas que, como lo mencionaba, Hualesca, bastiones icónicos del chavismo, desde hace, incluso desde los inicios que se instauró ese cáncer en nuestro país, bueno, allí hemos visto en ciudades como Anaco, El Tigre, en Barquisimeto, allí mismo hemos visto a los venezolanos que salieron sin miedo, a pesar de las amenazas que habrían dado por circular, y que algunos colectivos estarían en zonas emblemáticas, como Plaza Bolívar, de algunas de esas ciudades, se tuvieron que ir, porque la presencia de los venezolanos a favor de la paz fue masiva, y debieron retirarse. Y se refleja con este señor que graba ese video en Miraflores a estas horas de la noche. Por supuesto. O sea, arriesgándose, porque no es fácil estar a esas horas por esa zona, pero a la vez con la gallardía y la valentía de que están mintiendo, no hay nadie haciendo vigilia, más bien alguien quiere abrir la puerta para que el señor salga. Vamos a revisar el portal del Nacional, que da cobertura en toda su página principal sobre lo que está ocurriendo a esta hora, y como los cuerpos de seguridad, el CONAS, el FAES, y otras policías, como Polisucre o Polimiranda, están en este momento en Petares, reportan la explosión de un segundo artefacto explosivo en Petare, ubicado en el Estado Miranda, la noche de este miércoles. El suceso ocurre a minutos de que explotara otra granada en el elevado que conecta Petare y Palo Verde. El periodista Luis Gonzalo Pérez informó en Twitter que en estos momentos se produce un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad del Estado y personas en los barrios que poseen armamento de guerra. De tona, segunda granada en Petare, varios responden con armamento pesado a funcionarios del FAES, CONAS, Polisucre y Polimiranda. Esto lo publicó un periodista, el periodista Luis Gonzalo Pérez, a través de su cuenta en Twitter. Vamos con otras informaciones que aparecen publicadas en el Nacional, en su página principal, sobre otros sucesos que están ocurriendo en diferentes puntos del área metropolitana de Caracas. Vamos a la zona Panteón de Caracas, represión y barricadas, así transcurre la noche en la avenida Panteón, muy cerca también del Palacio de Miraflores, en diversas zonas de Caracas y del país, se han realizado protestas que han sido reprimidas por parte de los cuerpos de seguridad. En la avenida Panteón de Caracas se escuchan detonaciones, mientras que los manifestantes son reprimidos con gases lacrimógenos. Mediante Twitter diversas personas han reportado la situación. Vamos a ver el video que está colgado por la usuaria Jessy. Entre la avenida Panteón y Fuerzas Armadas se escuchan muchos disparos, quitaron la luz y el gas lacrimógeno se siente muy fuerte en las casas de la zona. Veamos. Bueno, ahí vemos la cortina de humo que genera la bomba lacrimógena, justo en zonas residenciales de este punto de la ciudad al oeste de Caracas. La zona de seguridad. Además, resguardada. Y a propósito de todas estas manifestaciones que se han generado en las últimas horas, Juan Guaidó escribió hace tres horas en su cuenta en Twitter, no tengo palabras para expresar el dolor que siento al seguir enterándome que venezolanos han sido asesinados durante las protestas en las últimas horas a sus familias, solo les puedo garantizar que la justicia y la paz reinará en nuestra patria. Seguimos revisando el diario El Nacional en su portada principal, el sector de Pinto Salinas, lo que ocurre. Con bombas lacrimógenas reprimen habitantes de Pinto Salinas. En la zona se han realizado cacerolazos y protestas en rechazo a Nicolás Maduro. Leemos más de esta información. Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana reprimen con bombas lacrimógenas a los manifestantes de Pinto Salinas en Caracas. Los habitantes de la zona han protestado y caceroleado en el transcurso de la noche. La PNB detona bombas lacrimógenas en el barrio Pinto Salinas, según informa BPI TV. Están ahí las cuentas en Twitter que están reportando lo que ocurre. Falsos positivos organismos de Maduro arremeten contra la comunidad de Pinto Salinas. Delincuentes roban y saquean por mandato de la oposición. Bueno, eso no es lo que opinan los vecinos. Policía Nacional Bolivariana detona bombas lacrimógenas en el barrio de Pinto Salinas, en el municipio Libertador, según Daniel Álvarez Rojas. Además de la expresión por parte de las redes sociales y a través de las redes sociales, tenemos contactos vía telefónica y nos conectamos de inmediato con Sarasota. Buenas madrugadas, ya cuando son las 12 y 06 minutos. Cuéntenos, ¿cómo se encuentra a esta hora? Buenas madrugadas, José. ¿Cómo te va? ¿Te habla Jesús Calatayú de Sarasota? Soy venezolano, recibo de hace dos años aproximadamente aquí en Estados Unidos. En primer lugar, la llamada es para felicitarlos a ustedes como canal, una vía electrónica televisiva que tenemos nosotros los venezolanos aquí en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. Así puedes poder tener el alcance en base a las noticias que teníamos con ustedes, muy buenos periodistas en Venezuela. Y la importante de esta llamada, quería hacerla en vista de que tenemos que recalcar esa semilla que está implantando otra vez Juan Guaidó en todos los venezolanos para volver a levantar esa ideología que tenemos nosotros como personas luchadoras y así pues podamos olvidarnos de lo frío que se había puesto la oposición últimamente. Quizás obviamente por malas políticas y malas decisiones por parte de funcionarios de la oposición en este caso, pero obviamente tenemos que darnos cuenta, o muchos venezolanos se están dando cuenta a partir del día de hoy que lamentablemente están abriendo los ojos y supieron en este caso que el oficialismo no sirve para nada, absolutamente nunca. Porque el Partido Socialista Unido de Venezuela ha implementado una política correcta. En ningún momento siempre hay altos niveles de delincuencia, altos niveles de mala educación y para de contar. O sea, la gente muere de hambre, obviamente los órganos de seguridad siguen reprimiendo y no puede ser posible que hasta el día de hoy el pueblo se esté dando cuenta y esté volviendo a despertar. Hay que aprovechar el momento. Es el momento y tenemos que salir adelante. Tenemos que luchar por nuestro país, hermano. Tenemos que salir adelante y volver a nuestro país porque muchos que tenemos el agrado de ser profesionales queremos volver a nuestra tierra y poder apoyar y brindar todos nuestros músculos para sacar más profesionales e implantar ese chip educacional que tanto nos conviene hoy en día en Venezuela. Básicamente ese es todo mi respuesta, José. Jesús, lo vamos a hacer y vamos a... apreciamos sin duda ese respaldo hacia cada uno de los integrantes de esta inmensa diáspora que así como tú sienten el enorme deseo de regresar para reconstruir nuestra tierra natal. Sin duda que también lo que se ha puesto de manifiesto es que las expresiones y las manifestaciones en las zonas populares han sido las que motivaron la movilización masiva de la población venezolana en cada uno de los rincones de Venezuela. Fue a partir de las barriadas, fue a partir de las zonas donde más se han sentido las carencias a partir de esos reclamos durante las últimas horas y es que se integraron y se volvieron a encontrar esos venezolanos que antes quizás nos diferenciamos en un Caracas-Magallanes y que más allá de las revanchas que podrían quizás no superar algún tipo de discurso político ahora últimamente tenían que enfrentarse a golpes y a balas y hoy tocó el momento de volvernos a ver las caras. Creo que tenemos que hacer pausa. Así es, tenemos que hacer pausa después de ese suero esperanzador y motivador que nos dejó Jesús de Sarasota. Vamos de inmediato a la pausa y ya regresamos con más noticias.